La donación de sangre en tiempos de pandemia se ha visto perjudicada drásticamente y por ello se busca activar la colaboración altruista. El Hospital Berinares hace un llamado a la comunidad. Se requieren dadores. Hoy son más necesarios que nunca y se puede colabore. El motivo de este mensaje y llamado que les estoy haciendo es que se acercan a donar sangre debido a que a la contingencia que estamos viviendo han decaído mucho las donaciones y esto significa que se está viendo comprometido el tratamiento a las personas que lo necesitan. Es por ello que les vuelvo a decir, les vuelvo a hacer un llamado que se acerquen acá al Hospital Berinares por la calle Max Jara. La transfusión ha aumentado por ser un tratamiento para ciertas complicaciones derivadas de infecciones por coronavirus como los trastornos hemostáticos. Para hacer todo el proceso más expedito y seguro para ustedes y para nosotros es que estamos trabajando con un sistema de agendado, de agenda más bien, en donde ustedes llamando al fono 732-566-433 pueden agendar su hora, 732-566-433. Decreció el número de voluntarios, más aún con el coronavirus, pero la idea es comunicarles un proceso seguro. Y recuerde una antigua pero vigente frase, donar sangre es donar vida.